Salud 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 Todos cantamos todos cantamos como amigos y nos ponemos con más de más bonito venimos con bandera porque yo no quiero oírlos para ser buenos, para ser buenos, para ser buenos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Venimos todos a la humanidad un pegado que me hizo alrededor Niña Maracaná, canta como la luna Un mundo de barriero, dueño y soñador Toma fortuna, perdida la luna Y soñador de canciones Y un día otra vez, de las estrellas Y no viajamos el tiempo Mi alma despierta, mi luna Mi luna, donde es el silencio No soy producto de nadie Mi constancia es herida de los sueños Soy los años los que saben contestar Y no soy más rico que nadie Soy feliz con mucho por lo que ahora tengo Soy los años los que saben contestar Y esto no puedes sentirme barriero Vivo con los barriero Venimos como la bonca Pegado el insoferro Y la maratanda sacaron con las pumas Con puño de barriero, colegio y soñadores Con él es loma por puta, que no es la luma, el sombrero en las canciones